El béisbol de la liga mexicana sigue creciendo a grandes niveles, hasta el grado de contar con tremendas figuras internacionales de la pelota, desde elementos que han sido estrellas en series mundiales, hasta quienes han revolucionado a las grandes ligas y sus fanáticos con su talento y carisma. Estos son los 10, los 10 refuerzos de impacto que llegan para la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Cristian Villanueva de Sultanes. El jonronero mexicano Cristian Villanueva llega para darle poder al line-up de los Sultanes de Monterrey y debutar así en la Liga Mexicana. Villanueva sorprendió al mundo del béisbol en 2018 por su sorprendente poder con padres de San Diego, incluso teniendo un encuentro en las grandes ligas con tres cuadrangulares. Después de su paso en Major League Béisbol, tuvo su etapa en el béisbol de Japón con dos equipos. El tapatío de 29 años busca volver a su mejor nivel y regresar pronto a la élite mundial. Bueno, mira, este individual, yo creo que no, el único reto que tengo es ser campeón. Siempre están mis metas, los números se van dando por sí solos siempre cuando uno va jugando en equipo y bueno, cumplir con las expectativas del manager, del público y obviamente de la organización. Kenis Vargas de Zaraperos de Saltillo. El cañonero boricua de 31 años, Kenis Vargas, será la cara ofensiva del equipo zarapero dirigido por Roberto Chapo Vizcarra. El nativo de Puerto Rico llegó a ser comparado en su momento con David Ortiz cuando era prospecto, esto por su apariencia física y su gran poder. Sin embargo, solo permaneció cuatro campañas en grandes ligas con mellizos de Mirazota para después emigrar al béisbol oriental. También participó en 2017 en el Clásico Mundial con Puerto Rico. Jan Gerbi Solarte a los Toros de Tijuana. El versátil venezolano de 33 años, Jan Gerbi Solarte, quien puede jugar todo el cuadro, es una apuesta importante para la ofensiva y la defensiva de los Toros, dirigido por el legendario Marvis Kele. Jan Gerbi jugó seis campañas en las grandes ligas, siendo en cinco de ellas titular en equipos como Yankees Padres y también Azulejos. Además, representó a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol en 2017. Addison Russell de Acereros. Tiene solamente 27 años, pero a los 21 era uno de los prospectos más importantes en todas las grandes ligas. Addison Russell fue una estrella fugaz en Major League Baseball. Siendo parador en corto, en 2016 vivió el clímax de cinco años de carrera en MLB. Aquel año fue llamado al juego de las estrellas y además brilló en la serie mundial con los cachorros de Chicago, conectando jonrones y produciendo nueve carreras para acabar con la maldición de la cabra. Russell llega de jugar en Corea, sin embargo, ahora en México buscará volver a tener su mejor nivel y, ¿por qué no?, volver a llamar la atención de un equipo de ligas mayores. Oliver Pérez de los Toros de Tijuana. El legendario lanzador mexicano Oliver Pérez llega a México con los Toros de Tijuana para volver a lanzar en la LMB por primera vez desde el año 2000 cuando lo hizo cuando era novato con Leones de Yucatán. Pérez tuvo una impactante carrera de 19 años en grandes ligas para convertirse en el mexicano con más temporadas en la élite mundial. Todavía en 2021 lanzó con los indios de Cleveland. Sin embargo, estos lo dejaron en asignación y ahora tiene el reto de brillar en la frontera con los Toros. Fernando Rodney de los Toros de Tijuana. Los dominicano Fernando Rodney de 44 años y con 327 rescates en grandes ligas. El veterano lanzador quien tiró por 17 años en MLB debutará en México después de una importante carrera donde estuvo entre juegos de estrellas y además en 2014 fue líder en rescate de toda la liga americana con 48. La flecha también fue campeón del clásico mundial de béisbol en 2013 encabezando el bullpen de la república dominicana. En 2019 tuvo su última participación en ligas mayores haciéndolo con nacionales de Washington y ganando su primer y único anillo de serie mundial. A veces veo que el señor que está cazando le da con la flecha a la cabra y corre y después cae listo. Entonces es como un tiro seguro. Y también parte de la historia de mi país, República Dominicana, en una isla pequeña de Samaná que le dicen el Golfo de la Flecha que donde fueron los primeros indios aborígenes hicieron tierra y ahí viene toda esa victoria. Adrián González de los mariachis de Guadalajara. El histórico bateador mexicano, el más exitoso en las grandes ligas. Adrián González llega a sus 39 años a los mariachis de Guadalajara con la convicción de seguir demostrando su calidad y ganar un lugar para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio con México. En 15 temporadas, el Titán fue uno de los grandes referentes ofensivos de MLB, llegando a cinco Juegos de Estrellas y además participando en dos festivales de cuadrangulares. González llega después de tres años inactivo, luego de jugar por última vez en 2018 con Lomé de Nueva York y haber tenido una brillante carrera en equipos como Padres, Red Sox y Dodgers. Adrián ganó cuatro guantes de oro y dos bates de plata. En 2011 fue líder en hit de la Liga Americana y en 2014 fue líder en producidas de la Liga Nacional. Iba a ser una franquicia histórica en Liga Mexicana del Béisbol y estamos muy bien, estoy muy contento de poder ser parte de esta nueva franquicia. Bartolo Colón de Acerero de Monclova. México podrá disfrutar del talento del pitcher latino más ganador en toda la historia de las grandes ligas. Bartolo Colón y sus 247 victorias estarán con Acerero de Monclova. El veterano de 48 años lanzará en México luego de 21 años en la élite mundial, donde debutó en el lejano 1997, cuando aún jugaban colosos como Tony Wynn, Marmawyer, Karl Ripken, entre otros. El Big Sexy es sin duda uno de los más grandes y legendarios jugadores que han llegado a nuestro país. El simple hecho de verlo será digno de ser recordado siempre. Yaciel Puig, el Águila de Veracruz. El Águila de Veracruz está de regreso y ha sorprendido a todos con su contratación espectacular. La del toletero cubano Yaciel Puig, quien desde su debut en 2013 con los Dodgers, se ha visto como uno de los atletas más completos en todo el béisbol. Con 30 años y 7 temporadas en Grandes Ligas, Yaciel es uno de los jugadores más cotizados en la agencia libre. Un pelotero que tranquilamente podría seguir jugando y siendo figura en MLB. Apenas en 2019 Puig tuvo grandes números en Rojos e Indios, donde completó con 24 cuadrangulares, y 84 carreras remolcadas. Sin duda alguna, el caballo salvaje dará mucho de que hablar en Veracruz y todo el béisbol mexicano. Bien, bien contento estaba de ver todos los fanáticos de México, también todas las personas de Veracruz, de todos los fanáticos míos en los Estados Unidos, todo el mundo se volvió loco, a ver la noticia de que venía aquí a jugar en Veracruz. Roberto Zuna, Los Diablos Rojos del México Una de las más grandes relevistas en la actualidad en todas las Grandes Ligas, lo veremos en México. Roberto Zuna se viste con los colores de Los Diablos Rojos del México por primera vez, desde su debut en 2011 cuando apenas tenía 16 años. De 26, sorprende a todos su llegada a México después de que en MLB se convirtió en el lanzador más joven en registrar 100 y 150 rescates, además de haber sido líder del departamento en 2019 y haber sido llamado al juego de las estrellas en 2017. El Chufito, quien lanzó la cena mundial de 2019 con Astros, se recupera de una lesión en su brazo de lanzar y tiene como objetivo sumar innings de juego para soltarse y mostrar el potente brazo que conserva y que seguramente a la brevedad lo pondrá de nueva cuenta en un equipo de las Grandes Ligas. Algo que el tiempo lo va a decir, como te digo, yo pienso mucho en el presente y ahora mismo estoy enfocado en este proyecto que es con Los Diablos, en el sentirme bien, en el estar saludable. No te podría decir que tanto tiempo voy a estar aquí, pero te puedo asegurar que el tiempo que esté aquí va a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo. Esos son, mis amigos, los 10 refuerzos de impacto que llegan para la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, la cual sin lugar a dudas será especial y la más interesante que nos ha tocado ver. ¿Por qué? Por la cantidad de figuras antes mencionadas, se agregan dos equipos, Guadalajara, regresa Veracruz, pero regresan con equipos interesantes de donde pudieron, consiguieron jugadores. Veracruz tocó la puerta a varios equipos y consiguió peloteros importantes como el Cacao, como Maxwell León, Alexia Marista y claro, la cara ofensiva del equipo que será Yaciel Puig, que decir de Edgar González. Guadalajara teniendo como manager a Benjamín Gil, el referente ofensivo Jesse Castillo, Adrián González, entre otros. Así que, grandes figuras, equipos nuevos e interesantes y además que la presidencia encabezada por Horacio de la Vega de Liga Mexicana lograron un acuerdo con diversas plataformas televisivas nacionales y con impacto internacional para darle la mayor difusión posible a la LMB en su edición 2021. Así que tiene todos los ingredientes para hacer una campaña simple y sencillamente inolvidables. Para ustedes, ¿cuál fue el refuerzo de impacto más importante? Escríbanlo en la caja en los comentarios. ¿Acaso me faltó alguno? Escríbanlo, suscríbanse al canal y recuerden que activen la campana de las notificaciones. Caballetes, soy Bambino Sedano, les mando un tremendo saludo y nos vemos en el próximo vídeo.